¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gracias por acompañarnos, esto es Club de Mamás, así le llamamos a nuestro programa de las diez de la mañana en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y sé que muchas, muchas mujeres están escuchando en este momento, están en sintonía con nosotros, sé que también hay señores en Radio Mujer, y siempre les damos la bienvenida, hoy, y el programa que vamos a tener en este momento, es también pensado para ellos, así que, si ahorita es buen momento de mandarle un mensaje a su marido, a su esposo, a su pareja, a su novio, pues hágalo, porque hoy vamos a platicar de la salud sexual de los hombres, nos acompaña la doctora que ha sido nuestra colaboradora en todos estos años de Club de Mamás en el área, pues, de ginecobstetricia, de perinatología, nos ha hablado de la salud de las mujeres, de la salud reproductiva, la doctora Olga Patricia Lares Morales, bienvenida, ¿Cómo estás, Olga? Bien, Claudia, decantada de estar aquí con ustedes para tocar este tema que yo soy anti hombres, me encantan los hombres, pero no para curarlos. No, porque además, bueno, a tu consulta llegan las mujeres, ¿No? Sí. Llegamos y bueno, no somos únicas, por eso es que en algún momento, ustedes como médicos le dicen a la señora, bueno, es que hay que checar a su marido también, bueno, es que hay que ver a su pareja. El día de hoy, te agradezco que nos hayas traído de visita a uno de tus colegas, a ver, cuéntanos. Bueno, él, él, afortunadamente, tenemos la posibilidad de tener aquí al doctor Armando Cueva, él es un excelente urólogo, forma parte del equipo de nosotros, y sí, efectivamente, a veces el propio marido, Armando, dice, ¿Y a mí quién me ve? Ay, señor, yo no lo sé. Tiene usted que buscar al urólogo, al andrólogo, al médico internista, que yo creo que vale la pena tocar ese punto. ¿Quién ve por el hombre? ¿De qué manera se debe de ver al hombre? ¿Desde qué edad el hombre se debe de estar checando? Porque fuera del aire, comentábamos los dos, Claudia, antes de empezar el programa, que efectivamente la mujer es muy disciplinada, porque nosotros nos hemos dedicado a través de programas como este, como el que tienes tú, a darle entender de cómo mejorar su calidad de vida con sus chequeos. Y me comentaba Armando algo que yo creo que durante el proceso de la plática lo vamos a ir poco a poco nosotros desglosando, cómo el hombre no le han creado la cultura también de voy a hacer mi agenda en enero, de qué mes voy a ir a checarme con el urólogo, o con el internista, o con el andrólogo, o cuántas veces debo de ir al año con el urólogo, que es bien difícil para el hombre sacar una cita y tener la paciencia de esperar al médico para esa cita. Bienvenido, doctor Armando, gracias por acompañarnos. Al contrario, Claudia, muchas gracias. Urólogos, bueno, ¿qué hacen los urólogos? Bueno, los urólogos, muchos nos nos identifican como el ginecólogo del hombre. Bien. La realidad es que vemos hombres, mujeres, niños, niñas, porque vemos vías urinarias, pero aparato reproductor masculino. Perfecto. Entonces, prácticamente nuestra consulta se enfoca pues a las vías urinarias, y en gran número pues a los problemas que tiene el hombre, tanto de reproducción, como en sus genitales masculinos. Bueno, aquí la doctora no acaba de darnos la clase, y ahí vamos con los ovarios, y ahí vamos con la trompa de falopio, y nos trae sus modelos, y nos explica en dónde, cuándo, a qué hora, cómo. Esto, vamos, ha sido maravilloso, porque si bien en la escuela, nos explican el, los órganos reproductores femeninos y masculinos, nos hablan del cuerpo, pero bueno, la verdad es que tenemos un desconocimiento tremendo, los seres humanos, tanto hombres como mujeres de nuestro propio cuerpo, ni qué decir del, los varones, o sea, hoy es la oportunidad para que usted nos dé la clase, doctor, de los órganos, de los órganos sexuales masculinos. Sí, mira, yo creo que es, es totalmente cierto lo que acabas de tocar, generalmente, el hombre ve su pene, y no sabe ni cómo se compone, ni que hay un aparato reproductor interno masculino, este, prácticamente, llegan muchas veces los pacientes a la consulta, preocupados de alguna cosa que se encontraron, como novedad, pero resulta que es normal, muchas veces hay que, este, pues el hombre debe también enseñarse a auto explorarse, a saber qué es lo normal, a conocer cuál es su anatomía, me gustaría tocar un poquito de la anatomía, en general, así rápidamente. Sí, claro. Este, bueno, el, el pene muchas veces también preocupa al hombre en relación a su tamaño. El pene está compuesto de tres cilindros, dos de ellos son los, los, este, relacionados directamente con la erección, que son dos cilindros, que se llaman cuerpos cavernosos, envueltos por una túnica muy fuerte, que se llama túnica de Buck. Estos son los que al llenarse de sangre durante una excitación, originan la erección tan rígida como, pues cualquier trozo de madera, ¿no? Este, un tercer cilindro, que es el cuerpo esponjoso, que comprende el glande y además envuelve la uretra, que es el conducto que expulsa la orina y expulsa el, el semen en el momento de la eyaculación. Si nos vamos, este, de afuera hacia adentro, encontramos que está cubierto el pene por el prepucio. Aquellos que no están circuncidados, pues se lo conocen muy bien, es un pellejo que cubre el glande, que finalmente una preocupación de muchos hombres de mantener su prepucio, este, a pesar de que están teniendo padecimientos directamente relacionados con el prepucio, pues es, es de que, pues para ellos, si se les quita el prepucio, pues van a quitarse el placer del, su contacto sexual, y eso es un error. Pero bueno, siguiendo con la anatomía, este, existen unas glándulitas que están en el borde del, del glande, que muchas veces preocupan a los hombres, y algunos médicos incluso, este, al, al verlas hipertróficas o crecidas, pues las confunden con enfermedades. Se llaman, esta es la corona perla del pene. Y algunas glándulas también en forma simétrica en la parte inferior del, del glande, que son las glándulas de Tyson, y también son, pues, todas ellas para secreción de smegma. Con ellas nos vamos a quedar, con estas glándulas. En esta descripción de la anatomía masculina, estoy segura que las mamás, las mujeres que nos escuchan, también van a poder opinar, preguntar, y obviamente, les recuerdo, este es un programa para aprender, así que aprovechemos y enviamos un mensaje. Ahorita estamos en vivo en Radio Mujer, y seguiremos con el tema de la salud sexual de los papás, hablando de los hombres hoy, con los expertos que nos acompañan. Después de la pausa regresamos. Diez de la mañana, diecinueve minutos, preguntas bienvenidas, ¿eh? A cabina, nuestros teléfonos son treinta y uno, veintidós, once, noventa. También tenemos otra línea, que es treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Y si tú deseas participar enviándonos un mensaje desde tu celular, es muy sencillo, si tienes la aplicación de WhatsApp, pues entonces espero que ya tengas incluido en tus contactos el número celular de cabina de Radio Mujer. Y si no, ahí te va. El número es el treinta y tres diez diecinueve cero siete doce, treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Hoy nos acompaña la doctora Olga Patricia Lares Morales, está también acompañada del doctor Armando Cueva, que es urólogo y que nos está explicando ahorita la anatomía de los hombres, la anatomía sexual, los órganos sexuales masculinos. Y sobre todo porque esto, eh, empezando la clase, pues va a ser básico. Vamos a hablar, por supuesto, de los problemas que pueden presentar los hombres, que incluso muchas mujeres se dan cuenta, pero que los hombres no quieren ir al doctor. El día de hoy, pues aquí está el doctor vino a nosotros. Así que seguimos en este, en este diagrama que nos estaba dibujando acerca de lo que es normal en los hombres. Y bueno, pues nos describió el pene, eh, estábamos en las glándulas justamente, que son las que son visibles, ¿sí? Sí, generalmente son, son este, como granitos. Bien. Que están limitadas al borde del glande, de la cabecita, el pene. Bien. Entonces, existe ahí ese bordito como del, del casco. Sí. Y ahí es, prácticamente se, se identifican como, como granitos. Eh, también en la parte baja se ven otros granitos, que en su mayoría se ven de color blanco, eh, en pares, que son las glándulas de Tyson. Muy bien. Este. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para, generalmente se agregan algo que se llama esmegma y es para lubricación durante el intercurso sexual. Bien. Realmente el esmegma, pues el esmegma puede ser desde un olor, digamos, discreto, pero puede llegar a ser hasta fétido y sobre todo cuando hay infecciones. Realmente el, el esmegma no ocasiona ningún, ningún daño, pero si se deja ahí a la larga, pues obviamente se puede infectar. Este. ¿Las mamás que tienen niños? Conocen muy bien y a detalle los órganos reproductores, cuando menos externos, ¿verdad? De sus hijos, son las que nos llaman y cuando tenemos el programa de circuncisión con el pediatra y cuando estamos ahí con que a ver, ¿qué hago? Le hago los ejercicios, si no se los hago, le jalo, no le jalo, el niño tiene esto, van teniendo como mayor. No solo interés, sino a través del contacto, pues mayor conocimiento. Fuera de eso, por eso yo decía ahí. Es la tarea, es la tarea, eh, Claudia, que hoy lo revisen. Sí, hoy lo revisen después de que Armando les está diciendo, señores, la noche siéntelo, dele algo que lo relaje y dígale, hoy voy a revisarte a ver si es cierto que el doctor Armando tiene razón en todo lo que me dijo. Ajá. Pero bueno, falta. Voy a explorar. Sí, falta algo que que yo creo que sí vale la pena que nos va a decir Armando que es la próstata, que es lo que más complicación da de disfunción eréctil y que yo como como mujer me pregunto a partir de cuando esa próstata hay que revisarla, el hombre la puede tocar solo o o o quién la debe de revisar o es cierto que a todos les tienen que hacer ultrasonido, o sea, a mí me gustaría algo de la próstata, ¿No? Sí, sí, llévanos hasta allá. Sí, bueno, ya recorriendo los externos hasta los órganos reproductores internos encontramos la próstata. La próstata es como la forma de una castaña, más o menos en un peso aproximado de 20 gramos, eh, se encuentra situada rodeando la uretra, eh, en contacto entre la vejiga y la uretra. Este, la próstata, pues, es un órgano también de reproducción, junto con las vesículas seminales, aportan el medio de transporte de los espermatozoides producidos por los testículos, eh, que generalmente se mueven en un medio, pues, alcalino en dentro de la, del líquido seminal y del líquido prostático, para que el medio ácido de la vagina en el momento de la, del, del coito, pues, no se destruyan y se puedan desplazar más rápidamente. Esto también lo aporta las glándulas de Cooper, que son, pues, nada más por mencionarlas. El, el punto interesante de la próstata, lo que hablamos, pues, es que es un órgano que a, puede ocasionar, pues, muchos problemas en el varón, eh, a partir de los 40 años, se recomienda una revisión prostática de rutina, este, y no es exclusivo de la, de los pacientes de la tercera edad, el hecho de que la próstata de problemas, también en los jóvenes, abajo de 40 años, arriba de, de 20 años, pueden tener procesos inflamatorios prostáticos, también por, este, falta de cuidados en, en su dieta, llevar a un extremo el estrés, también no tener una actividad sexual regular, este, dentro de lo que revisamos en la próstata, como mencionaba, si es necesario, no es necesario un ultrasonido, generalmente el, 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 la revisión es, y el temor de todo paciente que entra por la puerta de un urólogo, es que le hagan un tacto rectal, pero uró, urólogo que no mete un dedo, mete la pata. De veras. Hay que revisar la próstata, la consistencia no nos la va a dar ningún estudio laboratorio, ningún estudio de imagen, y hay que recordar que somos médicos, tenemos como base la, el interrogar al paciente y además la revisión clínica, tenemos que, que tocar, este, es un estudio muy sencillo, dura, pues, prácticamente en ocasiones, este, menos de, de un minuto, este, y eso nos va a dar mucha información, nos va a dar una idea del tamaño, y nos va a dar una idea si existe un tumor o no existe un tumor, cambios de temperatura, si hay dolor, no hay dolor, y bueno, y aparte, bueno, lo que decíamos, el examen de, de sangre, que es también importante, a partir de los cuarenta años, y es muy importante, yo digo, la, como, lo hago como rutina, hacer un ultrasonido complementario para medir el volumen prostático, si hay crecimiento hacia adentro de la vejiga, porque la vejiga está, pues, ahí está la, la, la boca de la vejiga, la, la, la entrada a la vejiga, entonces, muchas veces hay crecimiento hacia adentro de la vejiga que no se logra captar por medio de un tacto. Entonces, sí es importante un ultrasonido suprapúbico, es decir, arribita del pubis, que nos dé la, la idea del volumen prostático total, y también es muy importante ya cuando, este, llegamos a una revisión más completa, pues, saber cómo orina el paciente, si se queda orina residual o no dentro de la vejiga del del varón. Es decir, les hacemos una valoración antes de orinar, sin llegar al extremo de que esté reventando la vejiga del paciente, una vejiga debe tener cuatrocientos mililitros como tope para hacer una valoración adecuada, este, lo mandamos, lo hacemos un ultrasonido de su vejiga, de la cantidad de orina, lo mandamos a orinar y vemos si queda orina. El hecho de quedar orina ya es patológico, eso ya está hablando que hay algún problema en la anatomía, ya sea de la próstata o de la uretra, que es el conducto que lleva la orina hasta afuera, y este, y que puede estar obstruido. Los señores podrían estar ya presentando alguna manifestación de que sea visible para ellos, que incluso hasta sus parejas se den cuenta, algo puede estar pasando que ahora que lo estamos escuchando, probablemente lleguen, si no a una conclusión, cuando menos a una sospecha de que podría ser de la próstata. Sí, fíjate que es, que es muy interesante tu pregunta, porque generalmente se piensa que, que el cáncer da síntomas. El crecimiento benigno de la próstata o inflamatorio empieza con síntomas de, de dificultad de vaciado, el paciente se tarda para empezar a orinar, tiene que pujar, se corta el chorro, se queda goteando al final de la micción, tiene datos irritativos también como urgencia urinaria, que tiene que ir el paciente rápido, porque siente que le puede ganar las ganitas de orinar, este, que hay ardor al orinar, que hay ardor al terminar de orinar, y el dato de levantarse a orinar, que es un dato irritativo también que proporciona los problemas prostáticos, este, esos síntomas, pues obviamente empiezan a aparecer paulatinamente a partir de los 40 años. ¿Cuál es, cuál sería el escenario normal, saludable de un hombre en sus micciones, en ese orinar que usted está diciendo? Porque sí es cierto, si notas algo distinto, pero es que sí hay una manera de, de que puedan estar tranquilos de, pues a mí no me ocurre nada de eso. Bueno, generalmente en el problema de, de obstrucción, de crecimiento prostático, el hombre debe sentir que en cuanto llega a orinar, pues empieza a orinar, no se corta el chorro, termina de orinar, se queda cómodo y no moja el calzoncillo. Este, no se levanta a orinar, levantarse a orinar es, no es normal. Hablando de la noche. De la noche. Y este, generalmente el, también el poder tener micciones o iras a orinar, pues, este, que sean espaciadas, que no sean muy frecuentes. Hay pacientes que toman muchos diuréticos y muchos jugos y muchos. No, toman cerveza. Y bueno, sí, sí, efectivamente. Y es diurética y a cada rato quieren ir al baño. Y depende cuánta cerveza, ¿no? Ajá. Entonces eso, este, obviamente que es mantener un flujo adecuado y que se queden cómodos. Ahora, este, los, el problema está con los tumores. Los tumores de próstata solamente cuando llegan a un volumen importante, pueden ocasionar síntomas. Antes no. El tumor, este, pequeño, tratable, este, que se puede curar, generalmente no da ningún síntoma. Oiga, doctores, ¿sí es muy común? El, cada vez es más común, de hecho, ahorita, el, el tumor más común en nuestra población y en la población mundial es el de la mama. Ajá. Y lo sigue el de la próstata. Uf. Ya le ganó el de pulmón. Entonces, sí es muy frecuente. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Preguntas, bienvenidas todas, ya comienzan a llegar aquí a nuestra plataforma digital y regresaremos con la doctora Olga Patricia Lares, que está aquí con nosotros. Hoy nos trajo de visita al doctor Cueva. Regresamos con él. Buenos días, son las diez de la mañana con treinta y cuatro minutos, y este programa lo dedicamos a todos los abuelos. Sí, ya sé que hay un día de los abuelos, pero también resulta que hay un día en el que se recuerda a los adultos mayores, sobre todo porque también se lucha contra el abuso a estos adultos mayores, y seguro vas a estar escuchando en la jornada del día de hoy hablar de ello. Hay personas que se les abandona por su familia en asilos o en hospitales, algunos a través de haber pasado una enfermedad o de haberlos dejado una noche en estos lugares, pues ya es como la oportunidad para la familia de abandonarlos. Vamos a estar revisando algunas notas que han estado saliendo al respecto de esto, y también porque en el fin de semana en Club de Mamás te compartimos una fotografía de una señora que en efecto había sido invitada por una pareja joven aquí en Guadalajara a pasar la noche ahí en su casa de ellos porque la señora estaba en la calle a las dos de la mañana, estaba lluvioso, y entonces bueno, esta pareja muy amable, además de darle asilo, pues este compartió en redes sociales que la señora, además de estar en la calle y de estar desahuciada por su familia y todo, pues la mujer tenía, había tenido una vida de academia, una maestra, escritora, se dio la tarea de buscar en internet y encontró que en efecto la señora tenía sus títulos, tenía sus libros, y este, mucha gente se empezó a movilizar para ver de qué manera la podían ayudar, y resulta que ella no quiere ir a un asilo, no quiere ir a una dependencia donde la van a tener ahí, ella lo que quiere es trabajar, entonces decía, consíganme un grupo de niños y yo les doy clases, entonces es una cruzada que se está haciendo para conseguir, pues yo sé que hay muchos de ustedes que tendrán algún grupo en una iglesia o en su comunidad, y a veces necesitas una persona capacitada para tratar con niños, para poderles, este, no sé, dar en las clases que ella daba, era civismo, ética, este, literatura, cuentos, entonces, bueno, pues ahí está, tenemos todos los datos en el Facebook de Club de Mamás, te lo digo para que también, bueno, recuerdes que aunque aunque se termine el programa, nosotros seguimos en redes sociales en contacto contigo, y así de hecho acabo de poner una invitación a que nos escuchen y que sigan el tema hoy con el doctor, que nos acompaña el doctor Armando Cueva, la doctora Olga Lárez está aquí con nosotros también, y justo con este asunto de los, las mamás que tienen niños, varones, dice una de nuestras amigas, que ella no sabía que no había que forzar el prepucio del pene del niño cuando son bebés, muchos pediatras, muchos doctores te recomiendan hacerlo, pero después escuchó que no, que porque como esta parte de la piel está unida al pene hasta cierta edad, esas adherencias se quitan después de los 10 años solitas, a ver, ¿cuál es la información precisa? Usted ve a los hombres cuando ya son adultos, doctor, estamos con el celulólogo, ¿no? Este, tú misma, como mamá de un niño, Olga, me decías, bueno, pues sí, tienes primero la información del pediatra. Sí, efectivamente. Y lo que te dicen qué hacer, pues es lo que haces, y va siguiendo la salud sexual de tu hijo, o su anatomía y su funcionamiento, hasta cierta edad, en la adolescencia, pues ya aunque lo quieras revisar, el muchacho ya no te va a dejar, lo tendrías que llevar al médico. ¿Cuáles son los problemas que se asoman en la consulta de los jóvenes con respecto a la circuncisión o a este particular hecho de descubrir o no el glande? Es importante empezar en la medida que el bebé esté permitiendo ir descubriendo el glande. Los ejercicios deben empezar en cuanto se pueda. ¿Eso qué quiere decir? Pues entre más pequeñitos, mejor. El glande es un, tiene una, un recubrimiento que no llega a ser piel, es una submucosa se llama. Entonces esa, esa, este, capita tan finita, tan, tan frágil, se llega a adherir mediante la esmecma al, al prepucio y se llega a adherir, este, importantemente, de tal forma que hay adultos que tienen adherencias y jóvenes que tienen adherencias del prepucio al glande. Entonces es bien importante que sí se hagan los ejercicios. Con el agua tibia, este, a lo mejor en la primera ocasión le molestó al bebé, pero a la siguiente le va, le va a poder recorrer un poquito más y la, y la mamá se va a dar cuenta, bueno, y se involucran al papá, pues también. Pues claro. Se van a dar, se van a dar cuenta que abajo de ese prepucio hay una cantidad de esmecma importante y ese esmecma, este, pues hay que sacarlo. ¿Cómo podemos ver que es grasita el esmecma? Sí, se ve como grasita, es, es una, muchas veces lo confunden con pus, llegan al, al consultorio preocupados, este, pues porque parece que es secreción, parece que es pus, pero conforme, este, ya les explica uno, que es algo que se ha ido produciendo por el mismo pene y que bueno, pues ahí está como pegamento, ¿no? Entonces lo, 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 lo retrae uno, este, los ayuda ahí en el consultorio, en la medida de lo posible, porque, pues, sin anestesia duele mucho. Entonces, libera uno, un poco, este, les ponen una muestra, sale esmecma y sale a veces en una cantidad importante que, que bueno, que los niños papás dicen, ah, cómo tenía todo eso ahí abajo, ¿verdad? Entonces, este, digo, poco a poco es, es, es posible liberar todo el penecito. Digo, yo sé que nos fuimos de los adultos con el tema de la próstata, ¿verdad? Al, a los niños, pero es que es esa avidez de información, Olga, cuando hemos tratado tantos temas de, eh, las mujeres y su sexualidad en pareja, pues surge, y seguro en el consultorio con todos tus pacientes, surge la confianza de poderte decir, ay, doctora, pues fíjate que esto es lo que me pasa con mi pareja, a mí, pero también te cuentan, esto es lo que le pasa a mi pareja conmigo. Problemas de erección, ¿sí? O estoy nada más alucinando. No, eh, yo creo que es muy importante decirlo, que quien hace el diagnóstico de, de trastornos en, en, en la sexualidad de pareja es la mujer. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el hombre no va a consulta por un trastorno de sexualidad hasta que tiene como tres o cinco años de padecerla. Wow. Entonces, si ahorita estamos tocando esto tan importante que es desde que el niño, desde que el niño está pequeño, se le enseñe a tener un cuidado de, del penecito, que él no está consciente, pero la mamá, ese pene, está cuidándolo, ya cuando tiene el esposo y su esposo, eh, tiene fimosis, porque puede tener vida sexual con fimosis, ¿verdad? Ah, sí, es increíble. Y qué es la fimosis. Perdón, ya metí una palabra, ¿verdad? Supongo que será esa condición o esa etiqueta en fimosis cuando tiene el pene esa, eh. Cubierto. Esa, esa cubierta. Eh, la fimosis es cuando el prepucio, el pellejo que cubre el pene tiene un anillo cerrado y este, y no permite que el pene, el glande se asome. Ok. Este, puede ser de varios grados, pero. O sea, el hombre puede pensar que así nació y así es él. Sí, y hay muchos casos. Y la mujer pensar que pues. Que es normal. Así es. Y no es cierto, lo que pasa es que la cabeza del pene, señora, tiene que estar libre y también tiene usted que tener, eh, la, la, la vista sobre el pene, no le tenga miedo, no le va a pasar nada, también es suyo. No, no muerde, no muerde. La embaraza, pero no muerde. Este, que tenga buena limpieza, porque lo que comentabas, eh, acerca de, de Armando, de, de lo que es, eh, el líquido, la secreción, eh, para la mujer, aparte de que da infecciones frecuentes, ocasiona dolor. Sí, sí hay, hay alguna normalidad. Entonces, yo creo que este, este tema es muy importante porque a veces la mujer, eh, no, no lo ve, apaga la luz y no lo ve, véalo, señora, cheque, eh, evalúe, y el hombre, obviamente, pues, es suyo, que se lo revise, como les digo yo a las mujeres, revísate, las mamas son tuyas, ahí las traes, cuídalas. Híjole, es que justo estamos tocando este tema que yo sé que no es de doctores, sino es de cultura, en el sentido, no, de que no tengan ustedes y abarquen la cultura sexual, pero estamos hablando de la educación que hemos tenido al respecto de nuestro cuerpo, de las funciones de nuestro cuerpo, y de todo lo que rodea esta educación que podríamos decir ahorita vergüenza, culpa, incluso, bueno, pues algunos, este, no sé, estilos en las religiones o formas de abordar esto es casi, casi, este, velado, no puedes tocar eso, no puedes ni hablar de eso, y entonces, bueno, ¿qué sucede? Que si no quieres y haces como que no, y te volteas, y apagas la luz, y mejor le cambias el radio para oír de otra cosa, estamos hablando de nuestras saludos, esto, esto está, de lo que estamos hablando tiene que ver no solo con el bienestar y el placer de sanas y placenteras relaciones sexuales, sino que también estamos hablando de la vida y la muerte de muchas personas. Y todavía no hablamos de lo que es el déficit de carencia en testosterona en el hombre, ¿no? Que simplemente estamos hablando de algo anatómico. Sí, claro. Que puede darte una disfunción sexual. Vamos a tener que hacer otro programa, ¿eh? Porque apenas estamos en la anatomía, después de la pausa comercial regresamos, no podemos salir de ahí, y tus preguntas son bienvenidas, hablamos de los señores, de sus órganos sexuales, después de la pausa, regresamos. Son las 10 de la mañana con 49 minutos, nos quedamos en la anatomía porque estamos con el pene, circuncidado o no circuncidado, las mamás con niños chiquitos dicen, a ver, espérame, entonces sí o no, o qué va a pasar con mi hijo cuando crezca, porque qué tal que él piensa que así es, y yo pensé que así era, y su pareja va a pensar que así es, pero resulta que tiene, digamos que no ha terminado de, no solo de madurar, sino de estar en la plenitud también de su sexualidad. Sí, así es. Hay muchos jóvenes y adultos que por tener un preposición muy redundante o cerrado, fimótico, se es la palabra médica, no se libera el glande, la cabeza del pene, y entonces no pueden tener una vida sexual realmente plena. ¿La tienen? Sí la tienen. Sí tienen vida sexual. Sí tienen elección y todo. Pero vamos a decir, se pone en el intermedio el prepucio, el prepucio pues no deja de ser una prolongación de la piel del pene que cubre el glande. Es como un pellejo. Es un pellejito de hecho. Así es. Y la, o sea, la, los, la sensibilidad real, pues está en el glande. Entonces, digo, la, los casos, este, en donde el prepucio, en un joven, en un adulto, no se retraiga, pues son casos para circuncidarse. Por ejemplo, era mi pregunta, ahí lo que tú haces es, pues hay que circuncidar, o sea, hay que liberar la cabeza del pene. Así es. Muchas veces se piensa, llegan los adultos y dicen, ¿cómo una circuncisión a mi edad? Pero eso debe ser terrible. La realidad es que es una cirugía tan sencilla, tanto en niños como en adultos. En niños tenemos el problema de la anestesia, que debe ser, pues, este, hay que dormirlos. No profundamente, pero sí se deben de dormir. Porque debe ser dolorosísimo. Para que ellos, pues, no tengan después un conflicto, ¿no? Este, que entren al quirófano tranquilitos. Y este, y no se den cuenta del procedimiento. Los niños se recuperan rapidísimo, ¿eh? O sea, es impresionante que se circuncidan y rápidamente regenera el, pues, el tejido. El tejido. Este, en los adultos, los adultos piensan que es extremadamente doloroso. Y los pacientes que circuncida uno después dicen, oye, doctor, ¿de qué me estaba perdiendo? No, bueno, es que ha de ser como al que le ponen lentes y él pensaba que veía bien, ¿no? Ya ve mejor, sí. Fíjate que aquí me gustaría me tocar un tema que, que estamos fuera del aire. Yo les comentaba que yo como, como ginecostetra, yo siempre, cuando la mamá, eh, trae inútero, un hombre, yo siempre le comento tres o cuatro citas antes de que salga ese bebé del sexo masculino. Que se sienten a platicar los dos. Que se sienten a analizar, eh, qué le van a preguntar al pediatra, al cirujano pediatra, al neonatólogo, que va a recibir ese bebé. Si requiere o no requiere los ejercicios, si los testículos retraen, porque aunque a veces los papás no quieren tocar a los bebés, señora, tiene que enseñarse a tocar ese pene de su hijo, tiene que tocarle los testículos, que no se queden a medio conducto, ¿no? Porque si esos testículos son retráctiles o si están en el, en el área inguinal y usted piensa que las, las bolsitas escrotales es normal que estén así chiquitas o es normal que estén hinchadas, tiene usted que sentarse un rato y preguntar también, porque eso es la sexualidad de su hijo y a veces no se dan cuenta que el testículo no tiene el descenso en la bolsa escrotal y se echa a perder un testículo. ¿Qué tan frecuente se echa a perder un testículo en un peque? Y algo muy importante, ¿qué tan frecuente reciben ustedes interconsultas de una mamá embarazada, una mamá con un peque chiquito, con un bebé de meses para decir, doctor, hay que hacer la circuncisión? Porque aquí hay mucha controversia con esto y es la sexualidad de un bebé, es la, la, la reproducción de un bebé que va a ser adolescente a los doce años, diez años. Sí, de repente aquí existe exactamente como tú lo mencionas, una controversia. Es, es importante que el prepucio se retraiga. Si no se retrae, hay que circuncidar. Siempre, siempre debe estar libre. Bueno, eso es lo que uno dice, ¿no? Sí, debe liberarse. Debe liberarse. Este, también nosotros vemos pues jóvenes que, que adquieren infecciones repetitivas por debajo de su prepucio. Entonces, ese tipo de, de, de muchachos, pues, este, también hay que hacerles primeramente una valoración, quitarles su infección y también evaluar. Si esto es repetitivo, pues, hay que circuncidarlos, ¿verdad? Eh, también los pacientes, los, los varones que tienen, este, prepucio, pues, obviamente son más susceptibles a, a, a infectarse de algo que se llama balanopostitis. Eh, y también son más susceptibles a contraer infecciones de, de contacto sexual, incluyendo el VIH. Y, 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 y transmitirlas, Claudia, porque una causa de flujos frecuentes es que su esposo no tiene la circuncisión. Y, de hecho, si tú estás teniendo muchos flujos, si tú estás teniendo papanicolados anormales y no tienes una infección de tipo viral, como es el virus del papiloma humano, nosotros nos vamos tras hábitos sexuales. Porque hay parejas que tienen coito recto vaginales y eso da flujos frecuentes y también es importante la limpieza del pene, la retracción del prepucio, y a veces uno como ginecólogo les pregunta, ya sabes si tu esposo tiene la circuncisión. ¿Y cómo se ve eso, señora? De, perdón, doctora, ¿cómo se ve eso? Sí, generalmente lo que decíamos al inicio del programa, eh, lo primero es conocerse. Lo primero es conocerse, saber qué es normal, saber lo que no es normal, y bueno, y también es importante, este, pues, acudir al médico, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que hacer, además de otro programa, un evento. Con diagramas, por favor. Alicia pregunta, ¿cómo lavar el pene de un niño entre el año y los tres años? Generalmente, este, bueno, es hacer el aseo, el pene se debe de mantener, si tiene prepucio, porque son, son dos cosas diferentes, ¿no? El pene no circuncidado, se debe de remojar, pues, de mantener, vamos a decir, unos 20 minutos sentadito en agua tibia, para que pueda empezar a hacerle los ejercicios. Bien. Poco a poco, sin forzar mucho, pero siempre va a haber necesidad de dar un poquito de presión hacia abajo. Y bueno, pues, es prácticamente agua y jabón, ¿verdad? Claro, igual, y en el que está circuncidado, agua y jabón. Agua y jabón, se quitan el problema de tener que estar retraiendo el prepucio. Muy bien. Híjole, pues, nos falta hablar de este, de, de problemas de erección. Aquí hay una pregunta, dice, que, bueno, tiene que ver más con quizá lo que mencionó el doctor de relaciones sexuales frecuentes. Además, la pregunta es, ¿qué pasa si no se tienen relaciones sexuales? O cada cuándo se deberían de tener? Bueno, María pregunta, pero no sé si lo hace pensando en ella o en su pareja. Bueno, la eyacular es muy sano para el varón. La próstata, entre más se eyacula, menos se inflama. Es, es este, ¿con qué frecuencia? Pues, con la frecuencia que tanto el varón como su pareja puedan, ¿no? Realmente hay muchas, muchas mitos de que si se, si hay mucha actividad sexual, crece la próstata o se echa a perder. Realmente el tener erecciones es un mecanismo de mantenimiento de la elasticidad del pene. De hecho, las erecciones, este, nocturnas y matutinas que, que experimentan los varones, es un mecanismo de mantenimiento del pene. No es de que el señor tenga la vejiga llena o que tenga, este, sueños eróticos, ¿no? El, el organismo, el cuerpo humano es, es muy sabio, tiene mecanismos de automantenimiento y las erecciones nocturnas es uno de ellos. Entonces, ¿qué tan frecuente es? Pues, las veces que puedan, váyanse al cine y váyanse, este, por allá a cenar y después. Realmente vale la pena que tengan en, en mente que la sexualidad es, es muy sana. ¿Qué sucede cuando hay problemas de erección? Es decir, ¿qué le está pasando a ese hombre cuando en efecto no está teniendo ni, ni, ni ese asomo de normalidad o de sabiduría de su propio cuerpo? Sí, habría que definir la, la disfunción eréctil es la dificultad o la incapacidad de mantener, de lograr y mantener una erección para tener un adecuado intercurso sexual placentero. Entonces, existen varios grados de disfunción eréctil. Esto generalmente se va presentando a partir de los 40 años, casi en el 40 por ciento de los casos, este, en forma, en algún grado. Entonces, puede ser la disfunción eréctil la punta del iceberg, en donde el pene empezó a tener problemas de disfunción, pero puede haber un padecimiento atrás de, de ese, de esa disfunción eréctil. Tanto puede ser diabetes, hipertensión, este, depresión, puede haber problemas de, también de consumo de medicamentos, de consumo de, alcohol, de tabaco. Las drogas. Así es. Entonces, la disfunción eréctil habla de un problema, este, muy probablemente psicológico, sí, pero en la generalidad es mixto, porque también se inicia con un problema orgánico y luego, obviamente, al hombre le empieza a dar, este, problemas de autoestima, problemas con su pareja, y esto es una espiral que atrapa al, al varón y lo lleva hasta lo más bajo de su autoestima y puede llegar a romper en su relación de pareja. Bueno, tendremos que hablar de esto también, doctora, ya nos vamos, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y, y felicidades a todos los papás, felicidades, Armando. Muchas gracias. Porque tienes cuántos peques, dos? Tengo tres niñitas. Tres. Felicidades entonces, doctor, papá, que además, bueno, te voy a pedir si nos dejas los datos de tu consulta, porque aquí hay preguntas. Sí, cómo no, el teléfono es el treinta y seis dieciséis cero cero sesenta y uno y el treinta y seis dieciséis veinticinco treinta y nueve. Muy bien, muchas gracias con el doctor Armando Cuevas. Gracias a ustedes. Y bueno, anónimo que nos escribió, dice que él fue adolescente, catorce años, y viendo pornografía se dio cuenta que además de que había tenido infecciones, tenía frenillo, dice. Por falta de información, ahora a sus treinta y ocho ha tenido inflamación de próstata. Vaya con el doctor, y las mamás y señoras que escuchamos este programa, pues hay que explorar, hay que hacer la tarea que nos dejó la doctora Olga. Y mañana nos escuchamos en punto de las diez, aquí en Radio Mujer. Se queda Toño Orejel en controles de audio, Jessica Orozco en los teléfonos, Claudia Donaghi, productora de este espacio, se retira, Alex Lugo se queda en las cámaras. Síguenos.